En esta ocasión, que nuestra Directora Nacional de Gestión, Marisa Díaz, pueda acompañarnos al momento de apertura de la muestra. Ayer lo que tuvimos fue la apertura del Encuentro Nacional y en el marco de ese Encuentro Nacional, esta Muestra Nacional de Educación Inicial. Ahora, sabemos que el día va a ser intenso, con una agenda que debemos llevar muy ajustada para aprovechar todo lo que preparamos para ustedes. Esta instancia de la muestra, pero también una serie de conferencias que entendemos son lo que señalaba ayer el Ministro, la discusión de lo porvenir, cómo sigue. En un momento yo intenté hacer todo este recorrido de lo que fue nuestra tarea de entrega de materiales, pero básicamente, y yo insisto en señalar que fue una política de acompañamiento. Algo de lo material tenía que haber, porque tampoco vamos a hacernos, que también creo que ayer lo señalaba, que las maestras camineras son creativas, tienen imaginación, entonces con todo hacen... Sí, está bien, pero que todos tengamos lo mismo es bueno para pensar líneas comunes a todas las provincias, a todas las regiones, a todo el país. Entonces ese fue un componente de nuestras políticas de acompañamiento. Y el otro fue el que estamos haciendo efectivo hoy. Mucho intercambio, mucha discusión, mucho poner en contraste cómo hacemos y cómo podemos hacer mejor con lo que tenemos, cómo son nuestros niños. En ese sentido, la combinación de la muestra y las conferencias. Y en este momento, entonces, yo quisiera que Marisa Díaz, que es nuestra directora nacional y que tiene bajo su responsabilidad del nivel inicial hasta la secundaria, le dedique un tiempo hoy a los más chicos representados por sus maestras aquí presentes. Marisa. Bienvenida. Y seguramente ayer tanto Marta, Alberto como Marínez, institucionalmente les ha dado la acogida que se merecen por haber tomado la decisión de acompañarnos en esta muestra nacional. Pero ahora me toca a mí acercarme. Generalmente la tarea de la dirección es estar en la trastienda de las definiciones de las direcciones de nivel y de las modalidades, pero también en algún momento poner en palabra esa trastienda y convocarnos a algunos pequeños análisis sobre el estado de las políticas en particular, en este caso las de nivel inicial. Marta señalaba algunas de las razones por las cuales hoy están ustedes en esta muestra. Son razones de orden político, son razones de orden pedagógico y también ella señalaba con mucha claridad, y creo que el lema lo expresa, son razones de futuro. Hay algo particular que nos convoca, y cada vez que analizamos en el Gabinete Nacional las políticas de educación inicial, siempre volvemos a reafirmar que es el nivel que tiene la posibilidad de una renovación permanente. Tal vez porque quien inicia su trayectoria escolar, quien ingresa en una etapa muy particular de la infancia al sistema educativo, goza todavía de un acompañamiento y de un cuidado social que luego se va diluyendo a lo largo de la trayectoria y como bien señalaba Marta, también que me toca ver desde el nivel inicial hasta la secundaria, uno puede ver cómo ese acompañamiento y cuidado va desapareciendo. Entonces, las posibilidades de diálogo y de consenso que entre los formadores, las familias, las comunidades, el Estado, se pueden constituir alrededor de esta primera infancia que valoramos mucho, son muy potentes. De igual manera, lo que uno define para el nivel inicial, lo define para 14 o 15 años de la vida de una persona. Suelo ser muy categórica cuando digo esto porque en realidad es así. Ustedes en sus manos tienen 14 años de la vida de una persona. Por más que trabajen 12 meses o 10 meses o 8 meses con ese proceso de escolarización que se inicia formalmente. La apertura a la vida institucional de un sujeto que deposita en una institución social como la escuela su formación como ciudadano es de ustedes. Y ustedes, las maestras y los maestros, han generado lo que yo llamo una práctica honrosa en ese sentido, pero también, y ustedes creo que coincidirán conmigo, que esa práctica permanentemente necesita renovarse en términos de las condiciones de época. Las conferencias que Marta programó con su equipo tienen que ver con las condiciones de época, tienen que ver con esto que Marta señala de anticipar el futuro, pero no solo el futuro discursivo de una decisión de gobierno, es el futuro de las aulas, porque es el futuro de los sujetos. Ustedes mismos seguramente podrán evaluar cómo van cambiando los rasgos de estos sujetos que año a año van pasando por su sala. Son los mismos niños, es la misma edad, pero son infancias distintas. Infancias distintas, con necesidades, con intereses, con capacidades que el propio entorno va perfilando de manera distinta y nosotros, ustedes y nosotros, el Estado, tiene la obligación de dar una respuesta a esa renovación del sujeto que aprende. Esta muestra intenta hacer esto, que nosotros llamaríamos las decisiones del pasado reciente, porque las acciones que estamos planteando aquí hablan de 8 años de una gestión y de una definición que, como bien lo señala la directora, hace énfasis en una estrategia política de acompañamiento, pero también asume el acompañamiento como una estrategia de fortalecimiento de la institución, pero también de las prácticas docentes. Por eso ustedes están hoy acá. Esta muestra podría haber tenido otros destinatarios y podría haber tenido otra lógica de construcción, que es mostrarnos nosotros. Y en realidad se muestran ustedes, porque nosotros nos mostramos en ustedes. El mostrar sus prácticas es mostrar la política que este Estado ha generado y que ustedes han sido capaces de dar vida. No hay política sin sujeto y sin instituciones. Y los sujetos de la política del nivel inicial son ustedes. Los destinatarios de la política del nivel inicial son ustedes y sus aulas. Acá están hablando sus aulas. Lo que he estado recorriendo hoy, más lo que Marta me ha planteado como el armado previo, tiene que ver con la presencia de las salas. Las salas que son, en definitiva, el objeto de construcción de lo que nosotros pretendemos como proceso de transformación. Permítanse soñar. Sigan sosteniendo esto que ustedes están propios del nivel, una nota identitaria, que es la no restricción al sueño docente. Si hay algo que caracteriza al nivel, es la capacidad, la utilidad, de crear y recrear permanentemente una esperanza institucional. La esperanza que cada año ustedes ponen en juego con la bienvenida y con la despedida de esos chicos y de esas chicas que comienzan a recorrer una vida escolar para la que ustedes, vuelvo a insistir, le dan los primeros elementos, las primeras armas para ese recorrido. Y permítanse soñar en términos de una política integral. Permítanse pensar, y esto seguramente Alberto o Marínez lo habrán recalcado, en términos de una política que va a profundizar su mirada sobre la primera infancia. Una profundización que va a avanzar en todos los compromisos que la ley propone, pero también en los compromisos que las provincias están generando como autoimpuestos, diría yo, en términos de superar sus propias debilidades. Hay un común denominador en este país que la primera infancia es prioridad, pero no necesariamente siempre hemos actuado en función de eso. Nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles y lo que hemos hecho solamente es cuidar, proteger y contener. Esa etapa pasó. Y ahora nuestra responsabilidad es enseñar, es trabajar desde la perspectiva para la cual nos formamos, que es el trabajo pedagógico. Nuestra función es el trabajo pedagógico. Contener, cuidar y acompañar es parte, pero no la tarea sustantiva que nos convoca todos los días cuando vamos al jardín. Entonces, en ese marco, la idea es que podamos seguir soñando sobre lo concretado y sobre lo que no está. Los desafíos tales como los que hemos decidido plantear ahora, de la ciencia, de la tecnología, de la renovación de la propuesta de la enseñanza, del formato escolar, de la organización, de lo que llamaríamos las escuelas infantiles, todo eso es lo que viene. Pero para llegar a lo que viene, había que generar algunas condiciones que simbólicamente hoy están presentes. Cuando uno puede poner en la visibilidad la sala y quien trabaja en ella puede luego, con esas personas, construir futuro. Por lo tanto, Marta está esperando la célebre frase de que la muestra está inaugurada oficialmente. Lo tengo que decir porque si no me mata. Pero yo en realidad quisiera decir que está formalmente habilitado en nombre del Ministerio de Educación esta capacidad de mostrarnos y de pensar hacia adelante. Esta muestra es lo que viene, lo que viene en clave de lo hecho. Y lo que viene es de ustedes. Lo que viene es de ustedes, con nosotros, pero es de ustedes. Así que sean bienvenidos a esta muestra y ojalá que lo que queda de la jornada y de la agenda sea algo que ustedes puedan llevar como parte de la construcción de eso. Buen día. Aplausos 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 Aplausos